La música, género inspirador para artistas y soñadores que con su talento y esfuerzo caminan por este hermoso valle. Aquí comienza Talentos Colchaguinos, una amena y grata conversación con nuestros talentos. En la conducción, Sandro Coronado. ¿Y cómo dicen? Las flores de tu florero son como tu dedo, bonita. ¡A bailar! ¡Y vacila, 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 vacila! ¡Somos! ¡Me lo puedo escuchar, buen viejito! Me dejaste escurar a quererme ¡A ya ya! Me dejaste apostarte a la vida ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuando anda ausente! ¡Y muy lejos de su patria! ¡A bailar! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Comenzando una nueva edición de su programa de talentos, talentos colchaguinos. Que semana a semana estamos trayendo grandes talentos que tenemos acá en la zona de Colchagua. Muchos de ellos están comenzando, necesitan un impulso, pero muchos ya tienen trayectoria. El día de hoy, último programa de la temporada. Y quisimos dar un salto grande en el cual queremos adelantarnos a lo que será la próxima temporada donde tendremos solamente bandas, pero bandas completas de rock, bandas sonoras también. Es banda de música tropical. Entre ellos también lo que es la música tropical ranchera. El día de hoy, en adelanto, lo tenemos junto a los muchachos de Los Potros de Colchagua. Y tenemos aquí a mi lado, para comenzar la conversa y ponernos en situación, a Don Patricio Ortiz, más conocido como el Chinito Ortiz. Ustedes en su casa me ayudan, que le damos un aplauso grande. ¿Cómo está Chinito? Gusto saludarlo. Bien, 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 gracias. ¿Cómo está la vida? Estoy bien, tú pasándola bien. ¿Pasándola bien? Oiga, me gusta verlo así, de punta en blanco, como decía mi mamá. Camisa roja, pantalón negro, buen cinturón, buen sombrero. A los rancheros. A los rancheros. Oiga, Los Potros de Colchagua es una de las bandas que ha creado usted. Pero yo lo conocí antes y tuve el gusto, no me acuerdo los nombres, pero tuve el gusto de conocerlo usted como músico con otras bandas. ¿Cuántas bandas ha creado el Chinito? Con estas son tres. ¿Qué bandas? Yo empecé a los, con los 17 años, a hacer música. La guitarra, por ahí, cantaba solo, en los shows. ¿Y esto del bichito de la música viene de dónde? ¿Los papás, los abuelos? Claro, mi papá tocaba algo por Rion, por ahí. Mi mamá también. ¿Ya? Y hay sangre de músico, anterior. Entonces, por ahí. Oiga, ¿Yichini Tortiz, de qué parte de Colchagua es? ¿Orión, dónde nació? En Lima. Lima, Chepica. Chepica, sí. Chepica, ¿no? Saludos para toda la gente de Chepica. Tenemos harto amigo, entre ellos los hermanos Barahona, por allá. Sí. Oiga, Chilito, ¿y a usted le costó hacerse notar? Porque estamos hablando que usted tenía 17 años, ¿cierto? Hace varios añitos atrás. Y no creo que tanto. Pero le costó hacerse notar, conseguirse un espacio ahí para estar en una banda. ¿Siempre quiso estar en banda? Sí, siempre. Y el sueño estaba en formar una banda propia. Claro. Y formé la primera banda, se llamaba Lluvia Musical. ¿Lluvia Musical? Sí, era de Chepica. Ah, qué bonito nombre. Sí. Mira. Sí. ¿Los años no se acuerdan más o menos? ¿Qué año fue? Pues ya... Se darán... Como unos 38 años atrás. ¿Ya? Sí. Oiga, y el bagaje que ahora que se ha dado con las otras bandas, ¿qué pasó con las otras bandas? ¿Se terminaron por problemas interiores? O por el mismo medio que va haciendo, que vayan surgiendo nuevas bandas, se van los músicos. ¿Qué pasó ahí? Claro, la primera banda Lluvia Musical, después el vocalista ya no quiso seguir más cantando. O sea, se retiró y ahí quedamos sin vocalista y sin bajista, porque él era bajista y cantaba. Oiga, ya había poca pega, por eso se retiró. Disculpe que sea tan preguntón, pero es una de las... No, es que ya se enfermó ya. ¿La noche? Y dejó la clave, dejó la música, porque se tocaba muchos años. Se tocaban hasta años. En Lima, a la fama de Lima tocamos muchos años. Y se tocaba barco antes, se tocaba de las 4 de la tarde. Ya. En la noche se tocaba hasta las 2 de la mañana, entonces era muy largo el estilo. O sea, este forma Lluvia Musical y después forma el otro grupo. Claro, después de eso formé un grupo Alianza Norteña. Ya. Que ese Alianza Norteña, el nombre era de José Correa, que dio al descanse, que falleció el vocalista también. Mira. Hace poco falleció el cabrón, jovencino, sí. Ya. ¿Por un cáncer, alguna enfermedad? Claro, cáncer. Mmm, chupay, el maldito cáncer. Sí. Y de ahí quedé sin vocalista de nuevo. Y ahí empezamos al mes esta otra banda, desde el 4 de Colchagua. Y quedamos dos nomás de la banda de Alianza Norteña. Claro. Quedó la cordonista y yo nomás. Oye, Chinito, antes de saltar al tema de los potros de Colchagua, como nace esta banda, casi nadie lo debe conocer a usted como Patricio. No. Como Chinito. Como Chinito, sí. Se cae de maduro que tiene el Chinito, ahí lo conocen los colectivos. Claro. Oye, ¿los colectivos ha estado siempre presente ahí usted? Sí. ¿Cuántos años trabajando en los colectivos? 25 años. ¿25 años? Sí. ¿Hijos? ¿Cuántos del Chinito Ortiz? Tengo tres hijos. ¿Tres hijos? Dos hombres y una mujer. ¿Y la patrona? Mi patrona falleció. Ah, chupaya. Sí, falleció hace... ¿Hace varios años ya? Van paro cuatro años y medio. Siempre lo está apoyando ahí en los nuevos barcos en los que se sube ahí el Chinito. Sí. Oiga, Chinito, y para ir entrando ya en la arena de los potros de Colchagua, ¿cómo nace esta banda? ¿Cuál fue la inquietud o ese tesón siempre de don Patricio Ortiz de crear bandas, crear una oportunidad de trabajo y seguir haciendo música? Claro, es que a mí me gusta la música, o sea, siempre he sido fanático de la música. Ay, ay, ay. Que me gusta, o sea, ¿no? Es el que la llevo aquí en... El busquilla, andar ahí, el sonido de los instrumentos, todo. Claro, y me gusta y lo paso bien en la música. Me divierto con ella y... Y eso es lo que me lleva a seguir en la música. Y además que es algo que a uno como que lo relaja también la música, se olvida de todo. Cuando formó los potros de Colchagua, ¿a quién primero se acercó? De todos los integrantes que hay ahora. El acordonista, pues, Nano López. ¿Los Nano López? Ya, él conmigo los dos que... ¿Tiene una cara de picarón Nano López? Sí. Es así, ¿o no? Es calladito, pero... Ah, sí, son los calladitos de repente, pasan esas cosas. Claro. Y de ahí después conocimos, por ahí escuché cantar, cantábamos un vocalista, a César, por ahí en un... Ya, ¿qué vamos a estar conversando con él después aquí? Claro. Lo conocimos por ahí y un día fuimos a ensayar. Ya. Teníamos otro, pero así nomás. Ya. Y lo llamamos. Me acuerdo que íbamos a ensayar en el auto y... Que lo llamamos el mismo, el fotro pecherón que está allá. Ya, el muchacho ya, el niño. El niño, el grandote, ¿ya? Sí. Y ahí se fueron armando ya el lote para... Claro, y César dijo, en media hora ya estaba allá, digamos. Para hacer esta conformación buena, diga. Y ahí lo formamos ese y buscamos... Al tecladista, por ahí en el quinto, tocando también con otro grupo. Ya, ya, ya. Por ahí y me gustó como tocaba. Y conversé con él y se vino conmigo. Oye, lo va a tener un muchachito, ¿eh? Un lolo. Sí, bueno, mi sobrino. Claro. Él se integró después. Él tiene 16 años. Es él, es el potrillo. Bueno, las nuevas cepas es que... Irle dando espacio y abriéndole las puertas. Porque ellos son los que van a seguir después con lo que es la música. Y el género ranchero. ¿De dónde viene esto de la cumbia ranchera que están haciendo ustedes? Siempre me gustó ese estilo de música. ¿Ya? Sí, siempre me gustó ese estilo de música ranchera. Yo con el, la coronista, con el nano, ya muchos años, más de 20 años. Claro. Uno está haciendo música. O sea, nunca lo hemos separado de la parte de la música. Oye, la otra vez veía un comentario que hacían algunos músicos por ahí, hablando de música entre nos. Y se hablaba que en Chile habían millones de grupos rancheros, de grupos de música tropical ranchera. Y son buenos, o sea, son muy buenos. Algunos se desmarcan, sí, porque le ponen un cierto tinte diferente a los demás. Y ahí van naciendo ahí esto que la gente lo sigue mucho. O sea, hay una fiesta, hay un grupo tropical ranchero, la gente baila toda. Incluso ha traspasado ya lo que son los estatus sociales. Ya poner un grupo tropical ranchero en un matrimonio, no sé, pues en un lugar cuico, bailan todos igual. Sí, bailan todos. No como antes, ah, no, voy a traer cumbia. Oh, qué maldito. No, la cumbia, no. Tenemos un DJ, no. Ahora la cumbia marca. El tener una banda marca. Claro. Y eso también se genera en platita, eso es dentro. Sí, pues. Y esa es la idea, ¿para allá apunta entonces? Sí, pues para allá vamos. Oiga, el chinito está en sus miras también, grabar en un sello o hacer grabaciones particulares. Bueno, tenemos unas grabaciones por ahí que hemos hecho, tenemos unos temas por ahí, como cuatro temas. Y hemos grabado. Ya. Y están por ahí sonando, de repente han sonado por ahí en las radios. ¿La han metido en todas las radios? En la RTL, en Chepia, en la radio de Chepia, en Trevalle. ¿Tiene que llevarlo en la Exo también? Parece que también, no sé quién lo llevó para allá. Sí. Parece que lo llevan para allá. Vamos a buscarla por ahí porque yo no he escuchado por lo menos ahí. Pero yo como tengo un espacio ahí en la radio Exo también. Tenemos la radio Santa Cruz y también la radio Exo. Vamos a buscar por ahí que suene la música de los puestos de Colchagua. Esa es la idea. Bueno, chinito, nosotros después vamos a seguir conversando con el cantante actual que tiene el grupo. Y al final vamos a estar hablando con Luchito Tapia, que también tiene mucho que decir lo que es trayectoria. Claro. Tiene mucho que enseñarle a los dos muchachos. Sí, pues él entró últimamente con nosotros también. El bajista del grupo y ahí está, pues ahí se quedó y no se quería ir tampoco. Le gustó. Don Patricio, le damos las gracias por esta conversación. Después vamos a seguir hablando con el cantante de los puestos de Colchagua. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a ir a una pausa cantando, escuchando la música de estos muchachos, de estos jóvenes, que están entre la experiencia y la juventud. Porque hay algunos muchachos, algunos integrantes, como Luchito, como Patricio, que tienen ya su trayectoria, sus años, pero que saben ahí ensalzarla y mezclarla con los nuevos valores. Por el canal de Noticias Colchagua y también por Chepica TV, además por YouTube, donde estamos subiendo todos los programas, salen a la par. Talento Colchagüino. Aquí están los puestos de Colchagua. Le damos un aplauso grande. Jesús, profesor, de la sexta región, compadre, los putos, y de Colchagua, y de Colchagua. Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura. Por poquito que pierdo la vida. Esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos. De una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder y me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Me gustaba que yo le dijera ¡Qué persona de allá la vencó! ¡Uy, sí! No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subías a la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Olvidar a esa ingrata persona Que mi cara me supo engañar Esa es de ello, es de ello, es de ello Cómo lo baila Chirino ¡Uy, uy, 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 uy! Los que somos ¡Los jóvenes escondrados viejitos! ¡Así no! ¡Júme ese malo, ¡súmbre! Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros es dura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Me gustaba que yo le dijera Que persona de allá la vencó No le pude decir nada, nada Solamente pensé la maldad Me subí hacia la nube más alta Y mirarme a matar de verdad Olvidar a esa ingrata persona Que en mi cara me supo engañar Y como lo vale, como lo voy a saber Palmilla, Santa Cruz, Junaco, Nancaba Comiapó, Valdía, Santiago que lo van a escuchar también compadre Porque somos Los padres de Colchagua Rico se acabó Por CNC, canal de noticias Colchagua Estamos presentando Talentos Colchaguinos Lainox Lainox Ideas en acero No fabricamos maquinarias Hacemos tus sueños realidad La familia Lainox Te espera en su amplio taller Ubicado en Pacífico Marín 58 Paníahue A un costado de la revisión técnica Comuna de Santa Cruz Realizamos centrífugas de extracción Bateas de supercoladora Prensa para opérculo Decantadores Fundidor de marcos negro Cuchillo de supercolador Y coladores Para el mundo gastronómico Mesones Campanas Y forrados Te esperamos de lunes a viernes De 9 a 18 horas Búscanos en nuestro fanpage Como Lainox Ideas en acero Instagram Arroba Lainox Idea S-P-A Triple W Lainox Punto CL Lainox Ideas en acero La fábrica de sueños Trabajando para ti Amigas y amigos Les habla Pablo Silvia Maya Gobernador regional de O'Higgins Hoy quiero invitarlos a ver Talento Colchagüino Donde van a ver A los distintos artistas De la provincia Talento ya consolidado Talento nuevo Donde van a conocer Su dote artística Pero también su vida personal Veamos nuestro Talento Colchagüino En CNC Canal de noticias De Colchagua Restaurant Los Cañones Ubicado en San José del Carmen El Huique Comuna de Palmilla Frente al museo Tiene para usted Ricos almuerzos Colaciones a empresas Y público en general También tenemos Parrilladas Empanadas de horno Y extra a toda hora Servicio de banquetería Para eventos Cenas, matrimonios Bautizos Y fiestas en general Además Te invitamos a celebrar Aquí Tu cumpleaños Haga sus reservas Al teléfono 722-397915 Restaurar Los Cañones Atendido por sus propios dueños Don Tito Y familia Lo invitan A restaurar Los Cañones Ubicados en San José del Carmen Comuna de Palmilla Frente al museo Los esperamos Cambio de pantalla Microsoldadura Cambio de puerto de carga Y baño químico Nuestros productos Cuentan con la mayor tecnología E innovación Y el más alto diseño Tenemos las más convenientes ofertas En cambio de pantalla Para tu equipo Accesorios Cargadores Parlantes Bazucas Audífonos Pendrive Productos gamer Y servicio técnico Todo en un mismo lugar En nuestras tiendas Encontrarás Gran variedad de parlantes Audífonos Celulares para adulto mayor Y tablets Entre otros Con excelente calidad Y al más bajo precio Nuestros ejecutivos de venta Estarán a su completa disposición Para atenderlo Y asesorarlo en su compra Ubícanos en Rafael Casanova 192B Santa Cruz Facebook Zip Distribuidora Instagram Zip Zip Solución integral En tecnología Zip Distribuidora Calzados Aldea Tradición en calzados La tienda familiar Más antigua En la ciudad De Santa Cruz Ya cumplimos 80 años Junto a ustedes Estamos ubicados En Rafael Casanova 146 A pasos De la plaza De armas Tenemos para ustedes Las mejores marcas En calzados Para damas Varones y niños Tales como Gazelle Panama Jack Polini Skechers Guante Circa Converse 16 horas Entre otras Atención familias de la zona Ya comenzó La temporada Primavera-verano Con una gran variedad De modelos Y precios Al alcance de todos Compre con su crédito personal Y también con tarjetas bancarias Visa Mastercard Magna Y Diners Club Le esperamos Con una atención Personalizada Para usted Y familia En Rafael Casanova 146 A pasos De la plaza De armas En Santa Cruz Calzados Aldea Tradición En calzado Yo amigos De la región De O'Higgins Soy el diputado Javier Macalian Senador electo De la región También Y quería invitarlo A ver en Colchagua TV Un programa Muy importante Para difundir El talento Colchagüino En nuestra región Y particularmente En nuestra provincia Hay muchísimo talento Hay gente Que tiene que ser Dada a conocer Y este programa Una bonita oportunidad Para dar a conocer En las distintas facetas En la vida íntima Personal A distintas personas Que tienen un talento Que tenemos que ir descubriendo La provincia de Colchagua Tienen jóvenes Personas con experiencia También Con mucho talento Y tenemos que difundir Así que En talento colchagüino En Colchagua TV Van a tener la oportunidad De conocerlos A los mejores expositores De distintas disciplinas De la cultura De la música Y todos Otros aspectos culturales Que serían muy importantes Que se den a conocer Que ustedes nos puedan conocer Y apoyar Un abrazo grande Y por las pantallas De Colchagua También a seguir Talento Colchagua Restaurar la ruta Tradición y sabor Los esperamos En ruta 90 Comuna de Peralillo Variedad en carnes Exquisitos platos Chilenos De nuestra gastronomía Una gran variedad En tragos nacionales E internacionales Y los vinos De nuestra provincia Para llevar a su paladar Los mejores monstros De Colchagua Restaurar la ruta Atención familiar Un oasis Para hacer un alto En el camino Ruta 90 Camino a Peralillo Agrupación de Amigos Por Paniagüe Y el Medio Ambiente Nos invita A cuidar Nuestro ecosistema Y ayudar Con la reutilización Y el reciclaje En la persona De Sergio Gaete Queremos hacer Extensiva Nuestra felicitación A esta agrupación Por difundir Y fomentar El cuidado Del hogar De todos nosotros Nuestro planeta Tierra Agrupación de Amigos Por Paniagüe Y el Medio Ambiente Unidos por la Vida Dolce Saimase Panadería Y pastelería artesanal Vegana Y saludable Que va desde la decoración Hasta la elaboración De nuestros productos En panadería El principal ingrediente Es la masa madre Un fermento natural De harina y agua Que con paciencia Y dedicación Obtenemos Nuestras exquisitas Hogazas En variedades Blanco Integral Semillas Aceitunas Y nueces Además De focachas Baguettes Chiabatas E incluso La masa De nuestras pizzas La que puedes armar Con nuestros ingredientes De la manera más creativa En Dolce Saimase Encontrarás Pai de limón Variedad de cheesecakes Rollitos Tortas enteras Por trozo Y a pedido Y diferentes bocados Dulces Para compartir Además Tenemos Refrescantes Bevestibles Como las Kombuchas Con sus Ancestrales Propiedades Jugos Naturales Y aguas Vitaminadas En nuestra sección De salsas Encontrarás Diferentes opciones Además de Mantequillas Veganas Para acompañar Un saludable Y entretenido Desayuno Además Podrás encontrar Una amplia Variedad De charcutería Y embutidos Que acompañan De muy buena manera Nuestra línea De panes Helados Hechos con Cremas vegetales Lo que los hacen Veganos Sin lactosa Y sin gluten Y para que disfrutes De un desayuno Express Contamos con Cafetería Nespresso Donde te podemos Preparar Una amplia Gama de cafés Incluso Café Helado Te esperamos En avenida Diego Portales 839 En nuestros horarios De atención De lunes a sábado De 9 a 21 horas Y domingos De 16 a 21 horas Puedes comunicarte Con nosotros Mediante Instagram Dolcheza Punto Do O llámanos Almas 569 32 47 43 32 Hola como están Les habla Mario Gustavante Salinas Alcalde de la Ilustra Municipalía Ancagua Para invitarles A ver Talentos Colchabuino Donde van a tener La posibilidad De ver A cada uno De los intérpretes De nuestra Querida provincia De Colchagua Y que bonito Es que lo hagan Desde nuestra casa La casona Municipal De Ancagua La invitación Está Falta solamente Usted Que nos sintonice Ya llegó A Santa Cruz Lo que el automovilista Necesita Punto Frenos En JJ Carvacho 70 A una cuadra De la Plaza De Armas Punto Frenos Tiene para usted Alineación 3D En rampa Extra larga Única en Santa Cruz Para vehículos Tradicionales Y también Para vehículos Grandes Como por ejemplo Ford F-150 Mercedes-Benz Sprinter Jack Sunray Dodge Ram Chevrolet Silverado Entre otras Punto Frenos También ofrece Balanceo Rotación De neumáticos Rectificación De discos Rectificación De tambor Pastillas De frenos Embalatado Mecánica rápida Especializados En frenos Cambio De aceite Diagnósticos Y mantenciones Venta De neumáticos En todas Las medidas Punto Frenos En JJ Carvacho 70 A una cuadra De la Plaza de Armas En Santa Cruz Le estaremos Esperando Por CNC Canal de Noticias Colchagua Estamos presentando Talentos Colchaguinos Le damos un aplauso Grande 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 A los muchachos Los cuatro de Colchagua Que están con nosotros En este último programa De esta tercera temporada De Talentos Colchaguinos Las gracias Se las damos también Al dueño de casa Al alcalde Don Mario Bustamante Por permitirnos Estar acá En su casa Lo que es La Casa de la Cultura Municipal Así que la Casa Cultural Municipal Donde se hacen muchas cosas Que son a nivel artístico A nivel cultural Así que las gracias Se las damos Seguimos con lo que son Los potros de Colchagua Y nosotros tenemos acá ahora Aquí a mi lado Le quiero darle la mano A Don César Ortega ¿Cómo estás? Quien es el cantante Actual que tienen los muchachos La voz Sin duda del cantante Siempre es la imagen La voz Lo que se escucha también En primera línea Como se dice De una banda Y nosotros queremos Conocerte también ¿Cómo llega a los potros de Colchagua César Ortega? Bueno Una historia más o menos Un poquitito larga Pero la vamos a resumir un poquitito Y bueno Más que nada A mí de pequeño Que me ha gustado la música De chico Siempre tenía una banda Antes cuando era más joven Con No sé Con algún vecino Y ahí empecé En el tema de la música Tocando con tarros Porque así Una pieza en el tema De la música Claro No es que alguien va a decir Voy a comprarme una batería Y la voy a tener Y voy a empezar Con micrófono Como así De repente a capela Nomás Así que Empecé En eso del tema De la música Bueno Cuento corto Que me vine de Santiago De hecho Yo soy de Santiago Llevo tres años Por acá en la zona En Colchagua ¿Naciste en Santiago? Sí Yo soy nacido Criado en Santiago ¿Qué comuna? De La Pintana La Pintana La comuna de La Pintana La Pintana con amor Con amor Sí En el corazón La Pintana Aunque hablen Lo que hablen De las comunas Pero hay gente Y hay gente Como en todas partes Todas las comunas Tienen sus cosas Y sus contras Gente buena Gente mala Es de todo Claro Pero acá En el mismo saco Como siempre Así que me vine Hace tres años Por acá Siempre con el tema De la música Había dejado un grupo Allá por venirme Por acá Me vine Empecé a probar Con otros muchachos Que yo conocía También de mi infancia ¿Ya? De acá Porque yo De hecho Siempre venía de vacaciones Acá a Santa Cruz Tengo hartos familiares La Yaki Palmi Y entonces yo de pequeño Y tengo amistades Que también ellos Me gustaba el tema De la música Así que un día Me dijeron Oye yo sé que tú cantabas Porque mi papá Conocía a mi papá Que él también cantaba Sabía que él Cantaba Y que tenía buena voz Y me dijo ¿Por qué no te vienes A probar con nosotros? Bueno Empecé a probarme con ellos Bueno Dimos unos par de eventos Por ahí Pero la cosa no funcionó Como hay muchos grupos Que se disuelven Y como eran El primer grupo Bueno Y ahí yo conocí a Alex En uno de esos ensayos Con esos grupos Y él me dijo Oye Sabés que Estaba buscando Un vocalista Vamos A formar un grupito Y le dije Vamos Porque en el grupo Que donde estaba yo Ya tenían un vocalista Y era como Segundas voces Animaciones Me dijo Que necesitabas un vocalista Y tú lo haces bien Y me dijo Vamos De ahí yo conocí a Chinito Y ahí empezamos Y Chinito Ya estaba tocando Con Nanito Y empezamos A hacer un grupito Pablito también Que es El baterista De nuestro grupo Y luego se Integró Don Cochelo Que le hicimos nosotros Don Luis Así que Ahí estamos dándole Con el tema De los puestos Con Chavos Gracias a Dios Nos ha ido bien A la gente Le gusta lo que hacemos Y a seguir dándole Dándole para adelante Nomás Como se dice En el tema de la música A propósito Tienes que mandarle Un saludo A Ana María Ahí del Guape Que nos hizo el contacto Para que ustedes Estuvieran con nosotros Y nos mostró también El material que ustedes tienen Así que a Ana María Ahí mandarle un saludo Les vamos a mandar Un saludo A la señora Ana María Con mucho cariño De todos los potres Con Chavo Un beso Y un abrazo Para usted Muchas gracias Por el pase Para acá Bueno César ¿Y tú Qué edad tiene? ¿Cuántos años Tiene César Ortega? 32 años Estimado 32 años Ah Tienes bastante más joven Muchas gracias Siempre me dice el don Y de estos años Que llevas tú ¿Cuántos años Llevas haciendo música? ¿Te recuerdas? Más o menos tú Como le digo Más o menos De pequeño Que uno viene haciendo esto Pero profesionalmente Así como con Con instrumentos Con cablería Y todo ese tema Con el señor Es como unos 8 años Oye Y la música Lo que es la cumbia Tropical ranchera En ti ¿De dónde nace? De acá De esta zona Como le explico De pequeño Que venía para acá Entonces Esta música Siempre se ha escuchado acá Y en Santiago También pega harto La cumbia ranchera Ahora Está a nivel nacional Pero plagado Internacional también Hay varios grupos Que han salido De hecho Hay grupos chilenos Como los Zumba Le Primo Que han ganado Premios internacionales Hay mucha gente Que no lo sabe Pero que han ganado Premios internacionales Por la calidad De sus grabaciones Y por las creaciones Que ellos han hecho Ya que el premio A nivel internacional A la excelencia De lo que es la composición Ranchera Se hace en México Y tuvieron que viajar Y tuvieron que viajar Ellos a recibir este premio Y eso se aplaudan Bueno Un grupo chileno Muy bueno también A propósito de eso Uno siempre tiene referentes Y los potros de Colchagua ¿Qué referentes tienen ustedes? ¿A quiénes se quieren como parecer? O por lo menos sacar partes buenas? Bueno Nosotros no queremos parecerlo a nadie Sino que tenemos nuestro estilo propio Hemos sacado un poquitito de todo Un poquitito de acá Hacemos cumbia un poquito más rápida Más lenta también Como también estas rancheras Que le dicen Que uno las baila apretaditas también Claro Pero bien ¿Cómo es la convivencia Acá con los muchachos? Bien De repente Tenemos sus encontrones Pero Pero nada más De que salgamos de Oye Que lo vamos a ganar La comida Las cosas se conversan Somos un grupo ya Consolidado Pero Y no Tenemos buena comunicación Oye Los ensayos ¿Cuántas veces ensayan A la semana? Estamos dándole más o menos Una vez a la semana Una vez a la semana Más o menos Una vez a la semana Es que por el tema Que trabajábamos Todos también Y Unos ponen a una hora Y se hace más tarde Y así Y César Ortega Fuera de la música Porque uno siempre Tiene una historia atrás ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es tu oficio? Bueno Yo le hago A la maestranza ¿Ya? Soy maestro Soldadura Me gusta Soldadura También es todo lo que Es construcción Pintura Y cosas así Y también estoy haciendo Una pymes Para soldatito Que ¿Pasa el dato? Fabrico detergentes Cloro Lavalosa Todo lo que artículos Hacen Así que estamos ubicados En Palmillas En Cantarramas Así que Perfecto Hay Enrique Que está atrás Ahí Tras las cámaras Y después Te ha pasado Una boletita Te va a pasar La boleta Te dijo que aprovechara En la instancia Eres encargado De eso Oye César Y tú Por ejemplo Lo personal Se lo consulté También al Chinito Ortiz Y él me contaba Que había perdido Hace unos años A su esposa Tú eres soltero Casado Pololeando Tengo mi pareja Mi pareja estable Mi señora Que me está viendo ahora Así que Te mando un saludo A mis hijas También que están en la casa ¿Con hijas? Sí Tengo dos hijitas Maiste Y Emily Que están en la casita Viendo Así que Oye César Supongo yo Ahí La pareja Las dos niñas Deben ser las fans ¿Número uno o tuya? Sí Sí En realidad Mi hija Salió bien así Música La más chiquitita Anda con una guitarra Me vea de repente Porque tengo una acordeona Y anda tocando la acordeona Al lado mío Y a la más grande Le gusta cantar Ella anda cantando Le gusta el canto Bien Oye César Y tú estudiaste un poco de música No Sabes que no En realidad Me hubiese gustado Me hubiese gustado Haber tenido la oportunidad Y haber estudiado un poco Pero no Solamente como si es un músico Por oído Autoridad Claro ¿Guitarra? ¿Qué más tocas? Un poquitito de guitarra Acordeón Tengo Saco algunos acordes También por ahí Y teclado Es como parecido Al acordeón Oye Y composición Componen también Acá los potros El chinito Tiene unos temas Ya Pero no hemos En realidad Nos lo hemos puesto Las pilas Para hacerlo Lo hemos hecho Pero no lo hemos grabado ¿Me entiendes? ¿Qué está esperando? Uno de esos Unos temas El chinito El golpe de suerte Sí, pues tenemos Dos temitas Que lo hemos hecho Varias veces Pero no lo hemos tirado A grabar Ni nada de eso Pero vamos a pensar En hacerlo Seriamente Bien Oye ¿Qué son las miras Que tienes tú? Las aspiraciones Como cantantes Como cantantes Y como integrantes Los potros de Colchagua Y como músicos Me gustaría que No sé Nos fuera Un poquitito mejor Salir adelante Poder a lo mejor Vivir de la música Que nos gusta Sería lo ideal Y disfrutar Porque lo hacemos Con amor Con cariño Así que Con eso Con esas intenciones Esas son las intenciones Sí Bueno, acá ya arraigado Tienes amistades Están con tus amigos Tu entorno O acá en la zona Con Chagua En realidad No tengo muchos amigos Por acá Como llevamos tres años Lo que pasa Pura pega y casa Nomás Salir a ensayar Uno ya pasó Pero ya tener Muchos amigos Y todo el tema Claro Así que igual Tengo mis amigos También Pero están lejos Son todos de Santiago Porque me he criado Con ellos He vivido más años Así que les mando Un saludo también A los chiquillos De la Vistana Perfecto Te damos las gracias César Por haber conversado Con nosotros Ya vamos a estar hablando Con tu Luchito Tapia Que también Tiene mucho Que contara En cuanto a lo que es La música Pero nosotros Nos vamos a ir A otra pausa musical Escuchando Lo que es El estilo Lo que es La fuerza Que tienen los muchachos De los puertos de Colchagua Le damos un aplauso grande Porque en algo No dice Colchagua Talento colchagüino Aplaudimos entonces A los puertos de Colchagua ¡Aplausos! 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 Porque linda morena Te has cruzado en mi camino Porque yo en este mundo No sé lo que es Aunque tú seas bonita Saltando 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 El rito 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 Yo soy un bandolero No quiero tus amores Tampoco tus caricias Para poder vivir Y aunque tú seas bonita Y quieras enredarme Tampoco tus caricias Me podré conseguir ¡Y otra vez! Yo soy un bandolero No quiero tus amores Tampoco tus caricias Para poder vivir Y aunque tú seas bonita Y quieras enredarme Tampoco tus caricias Me podrán conseguir ¡Y vacila! ¡Y vacila! ¡Y vacila! ¡Y vacila! ¡Vacila! ¡Vacila viejo! Porque llegaron Los putros Y de colchagua ¡Sí o no! ¡Woo! 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 Por CNC Canal de Noticias Colchagua Estamos presentando Talentos Colchaguinos Ya llegó a Santa Cruz Lo que el automovilista necesita Punto Frenos En JJ Carvacho 70 A una cuadra de la Plaza de Armas Punto Frenos Tiene para usted Alineación 3D En rampa extra larga Única en Santa Cruz Para vehículos tradicionales Y también para vehículos grandes Como por ejemplo Ford F-150 Mercedes-Benz Sprinter Jack Sunray Dodge Ram Chevrolet Silverado Entre otras Punto Frenos También ofrece Balanceo Rotación de neumáticos Rectificación de discos Rectificación de tambor Pastillas de frenos Embalatado Mecánica rápida Especializados en frenos Cambio de aceite Diagnósticos y mantenciones Venta de neumáticos En todas las medidas Punto Frenos En JJ Carvacho 70 A una cuadra De la Plaza de Armas En Santa Cruz Le estaremos Esperando Restaurar Los Cañones Ubicado en San José del Carmen El Wiki Comuna de Palmilla Frente al Museo Tiene para usted Ricos almuerzos Colaciones a empresas Y público en general También tenemos Parrilladas Empanadas de horno Y extra a toda hora Servicio de banquetería Para eventos Cenas, cenas, matrimonios Bautizos Y fiestas en general Además Te invitamos a celebrar Aquí Tu cumpleaños Haga sus reservas Al teléfono 722-397915 Restaurar Los Cañones Atendido por sus propios dueños Don Tito Y familia Lo invitan A restaurar Los Cañones Ubicados en San José del Carmen Comuna de Palmilla Frente al Museo Los esperamos Amigas y amigos Les habla Pablo Silvia Maya Gobernador regional De O'Higgins Hoy quiero invitarlos A ver Talento Colchagüino Donde van a ver A los distintos artistas De la provincia Talento ya consolidado Talento nuevo Donde van a conocer Sus dotes artísticas Pero también Su vida personal Veamos nuestro Talento Colchagüino En CNC Canal de Noticias De Colchagua Calzados Aldea Tradición en Calzados La tienda familiar Más antigua En la ciudad De Santa Cruz Ya cumplimos 80 años Junto a ustedes Estamos ubicados En Rafael Casanova 146 A pasos De la Plaza de Armas Tenemos para ustedes Las mejores marcas En calzados Para damas Varones y niños Tales como Gazelle Panama Jack Polini Skechers Guante Circa Converse 16 horas Entre otras Atención Familias de la zona Ya comenzó La temporada Primavera Verano Con una gran variedad De modelos Y precios Al alcance De todos Compre con su crédito Personal Y también Con tarjetas bancarias Visa Mastercard Magna Y Diners Club Le esperamos Con una atención Personalizada Para usted Y familia En Rafael Casanova 146 A pasos De la Plaza de Armas En Santa Cruz Calzados Aldea Tradición En Calzado Amigos de la región Soy el diputado Javier Macalian Senador electo De la región También Quería invitarnos A ver En Colchagua TV Un programa Muy importante Para difundir El talento Colchagüino En nuestra región Y particularmente En nuestra provincia Hay muchísimo talento Hay gente Que tiene que ser Dada a conocer Y este programa Es una bonita oportunidad Para dar a conocer En las distintas facetas En la vida íntima Personal A distintas personas Que tienen un talento Que tenemos que ir descubriendo La provincia de Colchagua Tiene jóvenes Personas con experiencia También Con mucho talento Y tenemos que difundir Así que En talento colchagüino En Colchagua TV Van a tener la oportunidad De conocernos A los mejores expositores De distintas disciplinas De la cultura De la música Y todos Otros aspectos culturales Que serían muy importantes Que se den a conocer Que ustedes nos puedan conocer Y apoyar Un abrazo grande Y por las pantallas De Colchagua TV También A seguir Calento Con Chagua Llegamos a Santa Cruz Parlantes Parlantes Bazucas Audífonos Pendrive Productos gamer Y servicio técnico Todo en un mismo lugar Zip Distribuidora En nuestras tiendas En nuestras tiendas encontrarás Gran variedad de parlantes Audífonos Celulares para adulto mayor Y tablets Entre otros Con excelente calidad Y al más bajo precio Nuestros ejecutivos de venta Estarán a su completa disposición Para atenderlo Y asesorarlo en su compra Ubícanos en Rafael Casanova 192B Santa Cruz Facebook Zip Distribuidora Instagram Zip guión bajo distribuidora Zip Distribuidora Agrupación de amigos por Paniagüe Y el medio ambiente Nos invita a cuidar nuestro ecosistema Y ayudar con la reutilización Y el reciclaje En la persona de Sergio Gaete Queremos hacer extensiva Nuestra felicitación A esta agrupación Por difundir Y fomentar el cuidado Del hogar de todos nosotros Nuestro planeta tierra Agrupación de amigos por Paniagüe Y el medio ambiente Unidos por la vida Lainox Ideas en acero No fabricamos maquinarias Hacemos tus sueños realidad La familia Lainox Te espera en su amplio taller Ubicado en Pacífico Marín 58 Paniagüe A un costado de la revisión técnica Comuna de Santa Cruz Realizamos centrífugas de extracción Bateas de supercoladora Prensa para opérculo Decantadores Fundidor de marcos negro Cuchillo de supercolador Y coladores Para el mundo gastronómico Mesones Campanas Y forrados Te esperamos de lunes a viernes De 9 a 18 horas Búscanos en nuestro fanpage Como Lainox Ideas en acero Instagram Arroba Lainox Idea S-P-A Triple W Lainox Punto CL Lainox Ideas en acero La fábrica de sueños Trabajando para ti Dolce Saimase Panadería y pastelería artesanal Vegana y saludable Que va desde la decoración Hasta la elaboración De nuestros productos En panadería El principal ingrediente Es la masa madre Un fermento natural De harina y agua Que con paciencia Y dedicación Obtenemos nuestras Exquisitas hogazas En variedades Blanco Integral Semillas Aceitunas Y nueces Además de focachas Baguettes Chiabatas E incluso La masa de nuestras pizzas La que puedes armar Con nuestros ingredientes De la manera más creativa En Dolce Saimase Encontrarás Pai de limón Variedad de cheesecakes Rollitos Tortas enteras Por trozo Y a pedido Y diferentes bocados Dulces Para compartir Además Tenemos Refrescantes Bevestibles Como las Kombuchas Con sus Ancestrales Propiedades Jugos naturales Y aguas Vitaminadas En nuestra sección De salsas Encontrarás Diferentes opciones Además de Mantequillas veganas Para acompañar Un saludable Y entretenido Desayuno Además Podrás encontrar Una amplia variedad De charcutería Y embutidos Que acompañan De muy buena manera Nuestra línea De panes Helados Hechos con cremas Vegetales Lo que los hacen Veganos Sin lactosa Y sin gluten Y para que disfrutes De un desayuno express Contamos con Cafetería Nespresso Donde te podemos Preparar Una amplia gama De cafés Incluso Café helado Te esperamos En Avenida Diego Portales 839 En nuestros Horarios de atención De lunes a sábado De 9 a 21 horas Y domingos De 16 a 21 horas Puedes comunicarte Con nosotros Mediante Instagram Dolcheza Punto Do O llámanos Almas 569 32 47 43 32 Hola ¿Cómo están? Les habla Mario Gustavante Salinas Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Nancagua Para invitarles a ver Talentos Colchagüinos Donde van a tener la posibilidad De ver a cada uno de los intérpretes De nuestra querida provincia de Colchagua Y qué bonito es Que lo hagan desde nuestra casa La casona municipal de Nancagua La invitación está Falta solamente usted Que nos sintonice Por CNC Canal de Noticias Colchagua Estamos presentando Talentos Colchagüinos Oye el aplauso que sea grande Para estos muchachos Grandes músicos Gran estilo Que nos han traído Acá Lo que es este set Aquí en la casona cultural De la municipalidad De Nancagua Retiramos el saludito ahí Y también las gracias Al alcalde Don Mario Gustavante Por Canal de Noticias Colchagua No olvidarse Todos los programas Van a estar en YouTube Usted busca Talentos Colchagüinos 3 Y se va a encontrar Con los 8 capítulos En YouTube En su teléfono Donde quiera verlos En su casa En el trabajo Y va a disfrutar Las veces que quiera De cada uno De estos capítulos Que tuvimos Hoy día Tal como se lo dije al principio Estamos dando el saltito Porque la cuarta temporada Va a ser solamente De bandas Bandas completas De 5, 10 Hasta 15 músicos Van a estar acá con nosotros Lo vamos a estar conociendo Y tenemos al tercer integrante Que vamos a estar conversando De Los Potos de Colchagua Como es Don Luis Tapia Yo digo Don Luis Tapia Pero todos lo conocen como Cochelo ¿Cómo está Cochelito? Un gusto Mucho gusto Saludarlo Un placer Conversar con usted Que yo lo sigo Desde siempre De un maestro Y esto de la música Yo creo que Que no le gusta No es música No Algo que va en el corazón Oiga Cochelito Ahí en la población Asturo Praia De Kunaco Usted es como El hombre que tiene La llave Yo soy el presidente Bueno en este momento Estamos eligiendo Directiva Claro porque Eso me cumplió Mi ciclo Pero Hay mucha gente Quiere que siga yo Porque yo He tratado de Yo soy de ahí De la población De niños Llegué ahí Mi papá se tomaron Esos terrenos Y a los 6, 7 años Ya yo estaba viviendo ahí Y entonces Nosotros paramos bandera En lo que es Es el terreno De Arturo Praia Vesinunido ¿Qué año más o menos Se acuerda usted Eso tiene que haber sido Del 65 68 Por ahí Ya Sí más o menos Porque el 73 Yo Teniendo yo 9 años Mi abuelita Me llevaron a Antofagasta Allá Y yo allá Hice toda mi Mi juventud En Antofagasta En Antofagasta Nortino Claro Y yo después Me vine a los 16 años Casi 17 Llegué acá A Kunaco Y pues yo jugaba Fútbol Ese era Ese era lo mío Jugar fútbol Y nosotros Pues mi papá Era músico Mi abuelita Y Y nosotros Nos somos 6 hermanos Hombre Todos músicos Entonces está arraigada Lo quieren Claro Entonces ahí Tengo el Imposible arrancar No, imposible Tenía que ser tío sin música Y la idea empezó como Como un hobby Nomás Pues de familia Ya Yo primero tocaba teclado Después un hermano Después un hermano Me dijo ¿Por qué no tocás Y tú el bajo? Y me enseñó Mi hermano Daniel Tapia Que para mí Es mi maestro Daniel Tapia Él era músico Él tocaba en banda Y él me enseñó Y él me enseñó Los primeros acordes Del bajo De ahí empezó El tema Mío De lo que es Mi historia En la parte musical Pero ya mayor Ya porque yo Aunque hacía Como hobby Pero siempre estuvo El fútbol Como primera línea Claro Y así que bueno De hecho en Kunaco Yo jugué muchos años En Kunaco En el club de Kunaco Claro Y de ahí me depotaron Como el zapallito ¿El zapallito? Sí Porque yo era goleador De todos los domingos Ya Y entonces Como todos los jugadores Les ponen un pseudónimo Claro El mío era el zapallito Porque todos los domingos Un zapallito Un zapallito Hay mucha gente Me conoce como el zapallito ¿Cuántos zapallos Te anotaste Estos zapallos Fútbol Sí Sí Porque Yo dejé el fútbol Por la música Me llamó la atención Estos días atrás Que Por Bueno Por lo que hago De prensa también Estuvimos una actividad Acá en Nancagua Municipal Y yo soy muy observativo Soy bueno para preguntar Soy muy preguntón Pero también soy observativo Estoy mirando para un lado De repente Estoy como mirando Para el otro también ¿Usted es muy amigo Del alcalde? Es que con el alcalde Yo trabajé con él Hay una amistad Sí Desde muy joven De muy joven Jugamos a la pelota Entonces Trabajamos en una empresa Juntos Y también el jugado Pero la diferencia Es que a él le decían El diablo El diablo Sí Porque donde lo ponía Era malo ¡Aaah! ¡Chupaya! Ojo Está quedando todo esto grabado ¿Ah? Sí Esto lo va a ver el alcalde Si lo vean Saludos señor alcalde Con mucho respeto El diablo Entonces ahí viene esa amistad De todos los años Claro De siempre Y de hace muchos años Claro De muchos años Bueno El alcalde sí Lo vamos a pelar un poco Él es de fácil Saludos Se está cerrando toda la gente Pero uno nota el tiro Cuando hay una confianza Hay ese abrazo mutuo Esa mano Ese conversar Yo no noté eso Veno me equivoqué Si no Porque cuando trabajábamos juntos Obviamente como compañero Se va formando un lazo De compañero Realmente Y eso No se puede terminar De un momento a otro Y solo cuando hay respeto Más bien Y el hecho de que yo esté acá Le quiero mandar un saludo A la señora Ana María Herrera Claro Que fue ella la que A ella yo le mandé Los temas de nosotros Claro Ella los contactó a usted Y gracias a ella Estuve hablando con usted O sea Que para mí es un honor Estar aquí en su programa No El honor es mío Y conocerlo a usted personalmente Que eso para mí ya es grande No Muchas gracias Yo siempre digo Que el honor es mío De ver y sentir Cuando hay grupos Hay cantantes Hay muchachos que Están haciendo fuerza Están luchando Por hacerse destacar Por hacerse notar En la música Mientras yo vea eso en alguien Lo encuentro muy valioso Y por eso hay que Tender la mano Hay que Una mano con la otra Y vamos tirando con la mano Nosotros Usted debe saber Que cuesta Yo golpear 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 puertas Y a veces Se cierran las puertas Más se cierran que se abren Eso Golpea Golpea Y bueno La familia Que ya está detrás de uno Que también Gracias a Dios Yo tengo Una bonita familia Le mando un saludo A mi señora A mis hijos Y a mi nietecito Que tengo en la casa Y eso Que se sienta apoyado Por la familia Uno Lo impulsa A seguir en esto Y eso para mi Importante Los fans Número uno Tienen que eso En la familia Si Entonces todas las frustraciones Que uno tiene Llega ahí Al núcleo familiar Oiga Y Luchito Para meterlo en el contexto De los potros De Colchagua ¿Ya le agarró cariño Usted ya Esta banda Esta conformación Este viejo Me tiene que sacar Con abogado Ah buena Si porque yo Yo estaba en otras bandas Y con mi hermano Hicimos Yo estaba en cuatro bandas Con estas Claro La primera banda La tuvimos con puro hermano Que honor a mi mamá Que en paz descansa Y ya mi papá Que también está en el cielo Nosotros le pusimos La banda de Lucía Porque mi mamá Se llamaba Lucía Uy está bonito el nombre La banda de Lucía Y salíamos a tocar Para todos lados Con mi hermano Porque éramos los seis músicos Estaba el baterista El tecladista El guitarrista El cantante Que era guitarrista Y uno de estos hermanos Conoció una niña peruana Se casó Y se fue a Antofagasta Y ahí se llevó Al guitarrito también Y ahí quedamos guachos Después yo me fui A Fiesta Ranchera de Peralillo Yo ahí lo conocí En Fiesta Ranchera Fiesta Ranchera de Peralillo Ahí lo conocí Yo ahí estuve tocando Con ellos Como dos o tres años Después El tecladista de ahí Me invitó a tocar A una banda Que él tenía Con sus hermanos también Que son puros hermanos Y estaba un bajista Y me llevó para allá Se empezó la pandemia Se terminó todo esto Yo dije Ya no tocó más Pero está en la sangre Y yo llamé a Chinito Yo llamé a Chinito Por un primo de él Que me dijo Que él estaba formando Una banda Nos vemos de nuevo Lo que conforman Está César, cierto César Ortega El Ale Está don Patricio Ortiz Ya Chinito Nanito Que es la cordonista Ya la cordonista Nanito El Paolito Que toca las maletas El muchacho El Lolo Que tiene Sí, el Lolo No necesitan Mala costumbre No, no, no Mire que la música Lo bueno y lo malo Está ahí A la vuelta de la esquina No Ya lo tienen aquí Así que La experiencia Ustedes Sí, por supuesto Lo ven ahí portándose mal Para la cuestión Hasta ahí nomás Sí, no Y aquí son Todos de respeto Qué bueno Me alegro Nos respetamos mucho Y eso es importante Es un grupo Para mí Una familia Y la familia Se respeta Oiga, Luchito Más conocido Como el Cochelito Cuáles son las metas Futuro Que esperan Ustedes Los potros de Colchagua Nosotros Porque nosotros No queremos Que los potros de Colchagua Ya salieron En el programa Todo perfecto Ya En un tiempo más Por ahí Que nos cuenten Que Chuta Se fue un integrante O se disolvieron La permanencia Importante La permanencia ¿Qué es lo que espera usted? Yo eso Que nos mantengamos juntos Que sigamos ensayando Que sigamos creando Porque el Sinito Tiene canciones Creadas por él Muy bonitas Que vamos a tener Que aprovechar esa beta Sí, no Y son canciones muy bonitas Y el tema De nosotros Es darnos a conocer O sea Seguir golpeando puertas Que nos den oportunidades Que nos den la forma De Porque este en el fondo Es un trabajo Por supuesto Es un trabajo Donde hay Instrumentos Que son caros Y vestimentas Que son caras Entonces es un trabajo Sale caro Ser músico Claro En este país Entonces necesitamos oportunidades Muchas oportunidades Oye Luchito Y si alguien se quiere Contactar con ustedes Quiere contactarlos Está una página De Facebook Y nosotros Tenemos tarjetas Que cada vez que salimos Repartimos por todos lados Y yo creo que en el Facebook Está el Entonces los buscan Como los potros Los potros de Colchagua Exactamente Y ahí en esa Facebook Van a estar todos los datos Ahí incluidos Exactamente Oiga Luis Nosotros le queremos Dar las gracias En su persona En la persona de César En la persona también Del Chinito Que lo conocemos Hace tantos años Nos conocemos Darles las fuerzas también De que este es un medio Competitivo Lo que es musical Yo como le decía Hay muchos grupos A nivel nacional De música tropical Ranchera Pero tal como lo dijo César Me encantó la respuesta Que él me dio No queremos parecernos A nadie Queremos hacer Nuestro propio estilo Entonces yo creo Que van por muy buen camino Sí Por esa es la idea El camino está Tienen que seguir La senda nomás No salirse Porque usted sabe Que cuando se va avanzando En la carreta A medida que se van saliendo Se hace más pesado Sí Entonces si la tiran Todos juntos Van a llegar a un esfuerzo Sí Nosotros De hecho ya Creo que estamos casados Los otros seis Buenas tardes Porque Estamos ahí Siempre ahí Viendo el tema De El problema Es que necesitamos Oportunidades No Oiga Se que la gente No está viendo Para mí Le quiero dar las gracias a usted Porque esto Yo creo que es una muy buena oportunidad Que lo está dando Para que nosotros Los conozca Gracias a su programa Que Es lo que nosotros esperamos Y deseábamos Algo así Yo deseaba algo así Y gracias a la señora Ana María Esto ya queda Frente de usted Oiga Luchito Nosotros siempre terminamos Cada uno de los programas Aparte de hacerlo Musicalmente Musicaleando Como decimos Yo le tiro Una tirada De conceptos Palabras Que yo le voy diciendo Algunas palabras Y usted lo primero Que salga a la mente Me lo va a decir ¿Ya? Esto no va a ser la excepción ¿Y qué es para usted el amor? La familia ¿Qué es para usted el dinero? Una forma de Hoy en día Es lo que más se necesita Porque estamos pasando El país Una situación muy mala ¿Y qué es para usted la música? Yo lo tengo acá En el corazón En el corazón Sí ¿Qué es para usted también Los amigos La banda Los potros de colchagua ¿Qué son ellos? Los amigos Es la oportunidad Que tengo yo De seguir haciendo música Perfecto Rosito ¿Qué es para usted la música? Fundamental Y la medida Y la medida Que podamos hacer cosas Y podamos trabajar Con este famoso talento chileno Y talento colchagüino Especialmente Es uno de los grandes desafíos Que tenemos nosotros Así que el agradecimiento es mío Y su casa por supuesto Muy agradecido Bueno Nosotros ya ahora sí Nos comenzamos a despedir Porque La tercera temporada Llegó a su fin Estuvimos Nuevamente Se los repito Por lo que es La casona cultural Donde estuvimos Todos los fines de semana Todos los días jueves Estuvimos grabando Junto a cada uno De los artistas A los ocho artistas Que estuvimos Que estuvieron con nosotros Siete solistas Le damos las gracias enormes Los invitamos A seguir en la música A los potros de colchagua Por haber iniciado La cuarta temporada Se viene con puras bandas Por eso Ellos dieron el salto La cuarta temporada Alcalde Quedamos comprometidos No, no hay problema Ahora yo quiero decir Algo acerca De los potros de colchagua Díganme Me tiene preocupado el colchagua ¿Por qué? Porque en realidad Yo como jugaba a la pelota Él también jugaba a la pelota Pero se llevó a la pelota Para casa Oye ¿No sabe nada Lo que dijo él? ¿Ah, sí? Él dijo algo Que después cuando lo ve En el programa Ahí sabe Cuanto lo que dijo Usted alcalde Ya, muy bien Muy bien amigos No se olviden De lo que es YouTube Sale una campanita Usted apriete la campanita Y hágase parte Ya de lo que es Este canal En YouTube Del canal de noticias Colchagua Muchachos Muchas gracias a todos ustedes Por haber visto cada uno De los programas Nos vamos agradecidos Volvemos la cuarta temporada Chao, chao Bendiciones Un aplauso para todos ustedes Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Que dicen Luna perdida ¿Sí o no la vida? Así, 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 así Porque te quiero Como te quiero Siempre me ves Con mucho desprecio Tú siempre das amor Por dinero Dime por cuándo Me das un beso Si es que te hablan De amor un pobre Te haces la sorda Y desentendida Siempre has cambiado Oro por pobre Y preferiste Y preferiste Es la mala vida ¿Cómo dice? Tú eres muy libre De hacer lo que quieras De vivir y gozar De la vida Eso quisiste ser una cualquiera Y que te griten En una perdida Y la vuelta 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 Y esa cuncuna Ganidora Y ese bajo cochero Súper Tú eres muy libre De hacer lo que quieras De vivir y gozar De la vida Eso quisiste ser una cualquiera Y que te griten En una perdida Y que te griten Tú eres muy libre De hacer lo que quieras De vivir y gozar De la vida Eso quisiste ser una cualquiera Y que te griten En una perdida Quiero dar un saludo A Palmiña A mi señora Que me está escuchando A mi hija Emily A toda la familia aquí De los integrantes De los pueblos de Colchagua Por hacernos el aguante Muchas gracias Sepa 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 Nos vemos Pero volveremos Chiquitita Sigo los chinitos Rico Se acabó Muchas gracias En Ancagua Por la invitación Los pueblos de Colchagua Cerramos las cortinas Apagamos las luces Y micrófonos De este escenario televisivo Dedicado a sus Talentos colchaguinos Pronto Estaremos con otro Importante invitado Por CNC Canal de Noticias Colchagua Hemos compartido Talentos colchaguinos Hemos compartido